Y por ti, y por mí, y por ti, y por mí Y por ti, y por mí, y por ti, y por mí, y por ti, y por mí Colando en el cuello en los juguetes Rodeando en flores y billetes Damos por tu aire en el chate Y mira más así que nosotros tendríamos Me quieres que le apretes Me da igual si tú no me comprometes Contigo que tu calma me deshacete Si me traigo que tú me subiste Y por ti, y por mí, y por mí, y por ti, y por ti Somos los prestantes como los dejantes Y respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque tú te canto porque tú me cantes Somos los prestantes como los dejantes De respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque tú te canto porque tú me cantes Y por ti, tú por mí, y por ti, tú por mí Y por ti, tú por mí Y por ti, tú por mí, ¿qué lo dirías? Por ti, tú por mí, por ti, tú por mí Y un fuerte y tú por mí, ¿qué lo diría? Eres única, mamá, si te lo sabía Tienes el poder que a mí me despediría Como a ti por ahí, me tijaría Eres lo que nunca me tenía Muy diferente a lo que a ti me decían Yo quito tu miembro, mi cabeza, que suene la mía Porque te te lo ataría, porque tus ojos me fijaría ¿Qué? Y yo diría Porque esta esquina que se hace un sanaría Porque con tu química que soy de la mía Porque te traigo esta niña Porque tú solo partillerías Como lo que tanto es como lo que antes